Sabes, no hay nadie que me importe más que tú Y no sabes cómo me duele en el alma haberte ofendido Quiero que sepas que hoy soy muy arrepentido Y que no dejaré de pedirte perdón Hasta el último día de mi vida Te amo Y sabes, tengo mucho amor para darte Pero para ello necesito que me brindes la oportunidad De estar una vez más Te amo Te extraño mucho y no puedo olvidar El primer día cuando te vi pasar Tu mirada enamoró Me robas el corazón Hoy te he fallado Y te pido perdón Dices que es tarde y que no puedes perdón Solo te pido una oportunidad Me di cuenta que tu amor Fue sincero conmigo Fue sincero conmigo y nunca es tarde No hay una vez más No hay nadie más especial que tú Sin tu presencia a mi lado Me siento incompleto Me siento incompleto Me siento incompleto No puedo ser feliz Te extraño Te extraño mucho y no dejo de pensar en ti Te extraño mucho y no dejo de pensar en ti Y te extraño mucho y no debo Katz Grupo de Gui Te extraño mucho y no puedo olvidar El primer día cuando te vi pasar Tu mirada enamoró, me robas el corazón Hoy te he fallado y te pido perdón Dices que es tarde y que no puedes perdonar Solo te pido una oportunidad Me di cuenta que tu amor fue sincero conmigo Y nunca es tarde, yo te pido perdón Regresa pronto, dame una oportunidad Yo te prometo, amarte cada día más Nunca fallarte, enamorar de nuevo a tu corazón Te darás cuenta Eres con mi bebo de amor 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 Amor